¿Cómo se hace esto? Porque yo me voy a llevar una que me encantó. Perfecto, te la tengo guardada acá. Y quiero hacerla en casa. Perdón. No, esa no. No, me prometió la grande. La grande, claro. Viste cómo son los hombres, Karina. Bueno, está bien. Te da lo que tiene. Te da lo que tiene. Te da lo que tiene. Bueno, es lo que hay. Buenísima es la tarta. Mirá, ya la estuvieron probando. Bueno, pero está riquísima. Muy bien. Tarta frutal riquísima. Esa que la ves y decís, uy, cómo me gustan esas en las pastelerías. Y además es genial. Bien, vamos a hacer una masa sablé. Es una masa dulce quebradiza esas masas que cuando las llevas a la boca, la presionás con la lengua con el paladar y la masa se rompe. Es una cosa suave, estupenda. Bueno, esa es la que te voy a enseñar a hacer ahora. ¡Qué rico! Bien, perfecto. Y comienza de la siguiente manera. Vamos a poner manteca con azúcar. Manteca pomada con azúcar. Bien. Sí, y lo que voy a hacer acá es trabajarla con un batidor, con una batidora. Sí. Para poder hacer un cremado. ¿Sí? Básicamente haces una crema donde se va a fundir, se va a llegar a disolver. Bien. El azúcar en la manteca. Una vez que esto está hecho una crema estupenda. Sí. Fíjate. Mirá. Qué lindo que es esto. Le vamos a poner, sin soltar de batir, una cucharadita. Yo te ayudo, decime. Mirá, mirá, esto me encanta. Yo abato. ¿Querés que se esté abatiendo? No, no, puedo, puedo. Ok. Puedo, puedo. Me encanta que pase eso. Dejalo, dejalo. ¿Que gire? Sí, me encanta. Mirá. Me gusta jugar. Me encanta. Me gusta jugar un poquito de esencia de vainilla. ¿Ves? Mirá. ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer esto? Sí, vos podés todo. ¿Batís todo? Y le ponés un huevito. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Mirá, lo batís. ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Lo sé. Sería bueno que sepas igual vos. No, no, sí, lo sé, lo sé, era un chiste. Al principio parece que se corta. Le agregás el huevo y como que se corta. Seguís batiendo y se va a hacer una crema nuevamente. Muy bien. Solamente eso es muy fácil hacer estama. No te asustes entonces. No te asustes, no desesperes. No lo deseches, todavía está bien. Correcto. Yo hice una masa pequeña. Hice una masa pequeña. ¿De acuerdo? Sí. Si vos hacés una masa más grande, lo que va a pasar es que vas a ver que esa masa se corta, esa manteca se va a llegar a cortar un poquito más. No te preocupes. Perfecto. Sacás la batidora o dejas la batidora, yo lo hago para no hacer tanto ruido y que se vea bien. También agregás harina 4-0. Muy bien. No necesitas harina leudante porque esta masa no necesita crecer. Ah, claro. Claro. No necesitas polvo de hornear. Y te aconsejo que uses entonces harina 4-0, no 3-0. Muy bien. No necesito que tenga fuerza. Acordate que es una masa que se tiene que quebrar, que en la boca es muy, muy tierna. Sí, exacto. Cuando Eugenia nos lea las cantidades van a ver que tiene menos cantidad. Una masa muy, muy grasosa, con mucha manteca, tiene partes iguales de manteca y harina. Sí. Acá vas a ver que tiene menos cantidad de manteca. Sí, es una masa un poquito más liviana. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener ahí lo que se llama una masa media. Claro. Bien. Sí, la conocemos con el nombre de masa media. Fijate que lo voy a empezar a incorporar sin problema. Y después lo puedo trabajar si quiero con la mano o directamente sobre la mesada. Muy bien. ¿Sí? Mirá. Mirá cómo queda. Es solamente unirla. Es solamente unirla. ¿De acuerdo? Mirá. No hay que amasarla si no unirla. ¿Por qué? Porque no querés que desarrolle gluten, que desarrolle elasticidad. Mirá la masa. Ahora, es una masa muy, muy tierna. Sí. Tiene manteca. Se te derrite automáticamente con la temperatura de tu mano. Sí. Bien. Sí. ¿Qué tenés que hacer acá? ¿Qué? Llevarla a la heladera, hacer un bollito y llevarla a la heladera. Ponela en una bolsita. Cubierta con film. Una bolsita de corte, cubierta con film. Lo que quieras para luego estirarla. Bien. Te recomiendo hacer eso ahora, ¿sí? Para después, cuando la vas a estirar, la estirás más fácil. Ah, muy bien. Y se enfría más fácil. Si vos haces un bollo redondo, grande, y ese bollo, me voy a lavar las manos. Sí. Y ese bollo, vos lo tratás de enfriar, lo que va a pasar es que se va a enfriar medio desparejo. Claro. Se enfría por afuera, en el centro no va a llegar a estar frío, no está bueno. Entonces, cuando tenés la masa así, aplastala y de esa manera la llevas al frío. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Claro? Sí, clarísimo. Buenísimo. Chao. Esta la llevamos al frío. Esperame un cachito. Bueno, ahí está. Me trajiste la masa. Y volvió. Y volvió la masa. ¿Ves? La masa la estirás. Sí. ¿Sí? Fíjate que es una masa, mirá. Ah, pero mirá qué consistencia que agarran en la heladera. Es riquísima. Claro. Con esta masa, vos podés hacer tranquilamente unas galletitas ricas. ¿Vos? ¿Sí? Formitas, galletitas, las manos al horno. Solo con esto. Que si querés lo saborizás con un poquito de limón. Obviamente. Con limón. Solamente le pusimos la esencia de vainilla porque no le queremos aportar ningún sabor a esta tarta. Claro. Pero vos en tu casa ponéle lo que quieras, ralladura de la lanza. Facilísimo para hacer la galleta con los chicos. Obvio. Reemplazás un 30% de harina, cuatro ceros por un poquito de cacao. Sí. Y ya te salió. Y sacás una de cacao, genial. ¡Qué rico! ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? De la siguiente manera, fíjate. Yo le hago propósito para hinchar los quinotos. ¡Molde! Hay quinotos. Los quinotos no, porque nos dan naranja. Los quinotos no nos servirían para el tarta. Hoy es verde. ¿Estamos bien con el tiempo, Luli? Perfecto. Sí. Mirá. Molde. Molde. Molde de tarta. Masa que la tenés, entonces estirada. Sí. Le vas a dar, ¿cuánto? Tres, cuatro milímetros de espesor. Sí. Y la vas a poner acá, la vas a fonzar. Ayer, ¿qué hice? En camisé. Claro. Si no viste el programa, recubrí. Un molde. En camisón, pan de carne. El pan de carne. Y ahora lo que voy a hacer es, ¿sí? Fonzar. 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 O sea, que si se quiebra, no me asusto. No me preocupes. Te puede pasar en tu casa, aunque no estés en televisión también. Mirá, no está pasando. No está pasando, ¿eh? Está bien, está bien. En tu casa también vas. Ah, bueno. Es un genio. No cantes. Ahora viene la parte más difícil. Es importante esto. Fíjate. Lograr el ángulo que tiene el molde. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué es eso, Ariel? ¿Por qué? Porque si no, en cocción, se contrae la masa. Ajá. Y después a vos te queda una masa como muy bajita, los bordes muy bajitos. Claro. Entonces es necesario que vos hagas este trabajo. Perfecto, mirá. Que lo cuides, que lo cuides ahí. Es que se parte un poquito, no te asustes. No te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. No, porque se une muy fácil. Se une muy fácil. No querés tomarte el trabajo. Se emparcha. Lo emparchás. Con la parte de atrás del cuchillo, de una cuchara, mirá, saco el excedente. Mirá, facilísimo. ¿Ves? Ahí va. Siempre ahí, no lo hagas con el filo del cuchillo porque lo arruinás. El molde no hace falta ni enmantecarlo ni enharinarlo por la cantidad de manteca que tiene la masa. Muy bien. Exactamente. Tiene una cantidad de manteca importantísima que no va a pasar nada con el molde. Todos estos recortes, mirá lo que hago. ¿Qué hace? Lo aplasto, lo vuelvo a estirar y hago otra. Claro. Hace dos. Hago galletita. Sí. En medio, una vez que ya manipulamos la masa para volver a usarla, la llevamos otro ratito a la heladera. Exactamente. Siempre. Y la volvemos a estirar en una bolsita o en un nátero. Correcto, correcto. Siempre heladera. Fíjate. Perfecto. Como soy una persona muy prolija, quiero que esto esté bien, bien prolijo. Obsesivo sería. ¿Ah, sí? No sé. En tu caso. No, no. Por lo menos que hemos dicho que era otra cosa. En otra cosa, lo digo. En tu caso es obsesión. Obsesión. No, quiero que esté prolijo, nada más. Hermosa quedó. Fíjate, marco bien el ángulo ahí. Agarro un tenedor. Sí. ¿Sí? Tenedorcito. Lo voy a pinchar. Esto ayuda a que no se crezca tanto de acá. Sí. Y con porotos, con un poquito de papel aluminio, le voy a hacer peso. A ver, ¿cuál es la idea? Blanquear esta preparación. Blanquear esta masa. Que antes de ponerle la crema pastelera, esté cocida. Claro. Porque después, crema pastelera, cocida, fruta, chau. A disfrutar. Claro. Perfecto. Entonces, un poco de papel aluminio, tengo unos porotos, lo apoyo acá. Bien. Y lo mandás a un horno, ¿sí? De 180 grados, 10, 15 minutos. Entonces, es un blanqueado, nada más. Nada más. Cuando vos ves en una receta, los cocineros decimos, blanquea la masa, es hacer eso. Es como una precocción. Exactamente. Breve. En este caso va a ser una cocción total, porque después no vuelve al horno la tarda. ¿Se entiende? Crema pastelera clásica, bien fácil. Me interesa eso. Leche, caliente. No sale siempre bien la crema pastelera. A mí. Entonces, me interesa aprender, porque seguramente... Todos los detalles para que te salga perfecta. Muy bien. Que no te falle ahora. Leche caliente. Mirá, fíjate, ingrediente, es leche. Sí. Vamos a ponerle azúcar. Sí. Huevos, almidón de maíz. Bien. ¿De acuerdo? Te cuento algo. Si vas a hacer crema pastelera y querés que esté más sostenida, más dura, quizás para una factura, para cocinarla, en lugar de usar almidón de maíz, usás harina. Ah, perfecto. O mitad de harina, mitad de almidón de maíz, se sostiene más durita. Harina común. A mí me encanta verlo cocinar a Santi, te escriben las chicas. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, galán. Escucha. La cara, la cara, mirá. No puedo, mi Dios. Hay otro, mirá. No, no quiero. Qué rica, qué rica tarta de frutas, hermoso programa, los vemos siempre, saludos desde Bolívar. Saludos, Bolívar, gracias. Avancemos con la que me perdoní, interrumpimos. ¿Podría ser harina común? Sí, puede ser harina común, harina terceros, para que sea más sostenida. La de la factura es con harina. Bien, perfecto. Caliento la leche. A la leche le voy a poner la mitad del azúcar que vamos a usar. La verdad, no me acuerdo las cantidades ahora, si te lo puedo decir en un minuto. En un ratito te vamos a pasar la placa, ahí van a estar todas las cantidades que te va a leer él. Bien, perfecto. Entonces, le puse la mitad del azúcar que voy a usar en la receta a la leche. A la otra mitad del azúcar le voy a poner dos huevos y tres yemas. Tengo medio litro de leche. Sí, señor. ¿Sí? Bien. Sí. Voy rápidamente a poner, cuidado que tiene agüita. Voy a poner rápidamente el batidor a batir. Sí, ¿por qué? Lo voy a poner a batir. ¿Por qué? Porque el azúcar con el huevo empieza a cristalizarse, como que se empieza a cocinar. Entonces, una vez que disuelvo el azúcar ahí con las yemas y el huevo, le pongo el almidón de maíz. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Quiero evitar grubos. ¿Qué pasa con la crema pastelera? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Zampini? Y no sé, viste que te queda claro. O te queda como muy flojita, sin consistencia. Ahora ya sé que si la quiero más consistente te está hirviendo. ¿Eso está bien? Sí, está perfecto. Si la quiero más consistente, le agrego, reemplazo por harina. Sí, muy bien. Eso lo aprendí. Sí. Bien. Y si no, le pones más cantidad al almidón de maíz. Claro. Perfecto. Hay una proporción, ¿sí? Que es importante mantener. La pastelería es exacta. Claro. Por eso, cuando Eugetelea las cantidades, anótalo bien. Anótala. Si no, telefe.com y vas a ver que ahí tenés la cantidad para que la pastelera te salga perfecto. Entonces, azúcar, huevo, almidón de maíz. Acá, que no queden grumos. Bien. Perfecto. ¿De acuerdo? Fijate en lo que hago. Mirá el procedimiento. Leche caliente que tiene la mitad del azúcar. ¿Sabes por qué? Te cuento algo técnico. ¿Por qué le pones el azúcar a la leche? Eso me gusta. Bien. Cuando vos ponés, mezclás azúcar con la leche y azúcar con las yemas, levanta el punto de coagulación de la yema. ¿De acuerdo? O sea, tu papá eso lo sabe seguro, Gerardo. Imagínate. La yema va a coagular a una temperatura. Cuando vos le pones la leche hirviendo, si no tiene... Perdóname, ¿qué significa que una yema coagule? Que se empieza a cocinar. Que se empieza a cocinar, ¿sí? Cambia básicamente la estructura, se cocina. Se cocina. Bien. Se queda como una tortilla que no tiene sentido, es una crema pastelera. Si vos le pones azúcar a la yema, levanta ese punto y cuando le tirás la leche caliente, no se te cocina. Ah, mirá. Por eso es que haces esta mezcla. Bien. Pregunta. ¿Esto está hirviendo? ¿Tiene que hervir o con calentar ya está? A ver, con calentar está bien, si hierve está mejor, porque voy a hacer más rápido esta crema pastelera. Porque la crema pastelera y el almidón de maíz actúa cuando el líquido está rompiendo hervoras, 100 grados. Bien. Si yo tengo la leche fría y le tiro el almidón acá, todo eso, va a funcionar, sí, pero me paso 20 minutos acá. Bien. De acuerdo, no tiene sentido, no lo quiero esperar. Si yo tiro la leche caliente hirviendo acá, vas a ver que te saco la crema pastelera acá. A ver, a ver, quiero ver. Es bueno. Mirá lo que hago. ¿De acuerdo? Leche caliente. Sí. Lo tiro acá. Ahí va. Bien. Esto todavía no tiene consistencia. Claro. ¿Sí? Lo mezclo bien, levanto todo, que no quede nada de azúcar, almidón, nada. Nada. Me voy acá al fuego de nuevo. ¿Qué te dije? Que esto funciona cuando, cuando rompe hervor, o sea, empieza a espesar, a ligar mi crema pastelera cuando rompe hervor. Claro. Si yo tengo todo esto caliente, en segundos te lo doy. ¿Me pasas una de estas limpias, por favor? ¿Podré? Bien. Al principio arrancás con batidor, ¿sí? Que no se pegue abajo. Con el 8, haciendo el 8, como decía mi abuela. Con el 8, funciona bien. Cuanto menos espuma tiene, mejor. Mejor aún. Mirá. Rompe hervor, lo dejo. Cuando empiece a romper hervor, voy con cuchara de pastelería. Y así voy a tener entonces una crema pastelera buena. Ahí va, mirá. Bien. Perfecto. Perdón un minuto, porque me gusta, aunque se ha contado los lugares. Sí. Desde México te piropeaban. Sí. Nos mandaron saludos, felicitaban a Santi desde Olavarría. Sí. Desde Perito Moreno. Señor Catamarca también. Y desde Catamarca, exactamente. Qué lindo. Besos a todos. Muchas gracias a todos. Que nos miran desde montones de lugares. Bien, entonces crema pastelera para la tarta de fruta. Y el Rosario no lo dan. Pero, ¿cómo puede empezar esa situación? El Rosario no lo dan. Vale. Salúdense. Lo dan solo por un sistema de cable. No lo dan. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe, sí. Ache va. En ningún lugar. Bueno, vamos. Montones de lugares. Bien, perfecto. Empieza a romper el borrón, empieza a ligar y esto se va a espesar. Sí. ¿Qué pasa con la crema pastelera? Se hace una película, siempre que la dejas un ratito, se genera una película que no está buena. Sí. Entonces, yo tengo preparado un recipiente con un papel, ¿sí? Un folex. Un papel para que esto no ocurra, que lo tengo ahí, Rodri, arriba del pastito. Mirá. Mirá, 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 mirá. Me voy de forma, mirá. Ahí está, ahí está, ahí está empezando, mirá. Perfecto. En ese punto es necesario siempre mezclar. Mezclar, 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 mezclar. Chau, fíjate, mirá, mirá cómo empieza a ligar. Mirá, ya está. ¿Se ve? Casi está. Ahí va. Genio. Crema pastelera linda. ¡Alazate! Es muy, muy fácil hacer una crema pastelera. ¿Sí? Solamente tenés que cuidar el punto de cocción. Se identifican los locos de todo el país. Santi es un obje como yo, porque uno contento que encontró. Sí, contento, vamos todavía. En uno de los mensajitos que mandaron Santi, preguntaban si esta masa que nosotros hicimos tan fácil y tan práctica como vos enseñaste la podemos usar, por ejemplo, para rellenar con gelatina, con fruta. Por supuesto, por supuesto. También. La misma, es la misma, la misma, la misma. Fijate esto. Mirá la crema que sacó. ¡Qué rico! ¡Qué rico de su madre! Tengo otra pregunta yo de la crema pastelera. Mirá lo que es esto! Mirá, pará que te cuento algo. Mirá lo que es esto! Mirá, quiero hacerlo rápido porque no me gustan las películas en la crema pastelera. Ah, bueno. No me gustan, no me gustan. ¿Qué te dan películas a vos ahí? La película que se seca. La película que se forma en la parte de arriba. A mí me genera una... Se hace una película. No le gusta. El oxígeno le genera una oxidación y una capita arriba a la crema pastelera que no me gusta. No te gusta. No me gusta. Sí. Peliculón. Peliculón. Bueno, muy bien. Mirá, entonces, para que esa película no se forme... Sí. Aún caliente. Caliente, fundamental. Fundamental. Acá, en este momento. ¿Qué se hace? Esto. ¿Sabés qué hace? Cuando hace mucha cantidad, le ponen un poquito de manteca. Se funde y la manteca cubre esto. Importante acá. No podés congelar la crema pastelera. No. No queda bien. Se generan los cristales de agua. Claro. Y después te quedan feísimas. Y no más de 48 horas si la podés guardar en la heladera. ¿Se entiende? Bien. Buenísimo. Listo. Chao. Gracias por venir. Pastelera. Gracias por estar. ¿Puedo hacer una pregunta que tengo por la crema pastelera? Sí, obvio, obvio, obvio. Es una duda que me persigue. Pregunte todo lo que quieras. ¿Por qué uno compra una factura, no? Sí. En una panadería. En una panadería y la crema pastelera tiene otro color fuerte y esta es clarita. Bien, perfecto. Le ponen colorante. Le ponen un poco de colorante. La que vos compras tiene harina. Es más dura, tiene otro color. El almidón de maíz es mucho más clarito, más delicado. Sí, en pastelería la verdad que se usa esto. Miren esto, masa que salió. Uy, qué bueno. La masa salió. Qué hijo de su madre. Qué rico. De el horno, la dejé enfriar. Es hermoso. La crema pastelera, mirá qué lindo. Impresionante. La crema pastelera agarré y la puse en una manguita para servirlo más fácil. Nada más que por esto. Y después empezamos. Mirá, vamos todos. Mirá cómo viene un amigo también. ¿Cómo se va sacando la gente a mí? ¿Me querés ayudar con los tímulos? Tremenda esa tarta. ¿Te digo una cosa? Sí. Ahora, desde hoy, me empieza a gustar el kiwi. ¡Vamos, Ariel! Mirá lo que es esto. Mirá esto. Y así, de una manera... Esto quiero pedir a la producción que lo recuerden y cuando vuelva a Chantal se lo hagan ver. No hace falta. No hace falta. ¿Qué dijo? Que a partir de hoy le empieza a gustar el kiwi. A Chantal no le prueba y a este le come todo. No hace falta. Mirá, mirá, mirá. De una manera así descontracturada, desprolija, si querés. Muy buena. Rústica. Rústica, sí. Esto me lo dijo Francisco. Hoy me dijo, así, Santi. Así, en serio, turbante y todo. Así, déjalo. Ahí, andá tirándolo todo. Andá tirándolo. Una suba, día verde, fruta verde. Impresionante. Es, mirá, ahí. Qué grande. Fíjate. Hermoso. Estamos armando, terminando de armar esta tarta. Hoy especial día todo verde con las frutas verdes de estación. Hacela, viste que es súper fácil y práctica. Vamos a ver la placa, por favor. Anotá los ingredientes para hacer esta tarta de frutas verdes. Para la masa necesitas 250 gramos de harina, 150 gramos de manteca, azúcar, 100 gramos, esencia de vainilla, cantidad necesaria, un huevo. Y para la crema pastelera, leche, 500 centímetros cúbicos, azúcar, 200 gramos, 2 huevos, 3 yemas, almidón de maíz, 50 gramos y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Para la cubierta, 4 kiwis y un raso.